Hola a todos, mi nombre es Harold de Descubresusconsciente.com Bienvenidos entonces a este nuevo video Hoy vamos a hablar acerca de cómo desarrollar metas realistas Bueno, empecemos por decir que nosotros los seres humanos vivimos en una mecanicidad, ¿cierto? No somos en gran parte conscientes de lo que estamos haciendo Y eso es completamente normal porque Imagínense, yo al hacer este video fuera consciente de cómo estoy moviendo mis manos Cómo estoy sentado, cada palabra de la que estoy diciendo y por qué la dije Pues entonces la mente consciente no tendría manera de solucionar todas esas solicitudes al mismo tiempo Pues entonces nos demoraríamos demasiado tiempo haciendo cada cosa Afortunadamente la parte mecánica se encarga de que tú te sientes sin pensar en ello O muevas las manos normalmente Y digas tus palabras, la mayoría de ellas pues ya es algo que nace de ti Ya lo tienes dentro de tu interior, ¿cierto? Pues entonces eso es importante Esa mecanicidad Pero como hemos crecido con un estilo de vida La pregunta es ¿Cuáles de todas esas acciones que hacemos a lo largo del día? Toda esa mecanicidad, todas esas costumbres que tenemos Cuáles de esas están encaminadas a una meta ¿Sí? Cuáles de todas, no sé cuántas acciones hacemos a lo largo del día 40, 50, 100, lo que sea Cuáles de ellas están gradualmente caminando a un objetivo claro que tengamos, ¿cierto? Muy pocas Y en nuestra vida es importante que nosotros tengamos una meta Una meta, ¿por qué? Porque a partir de nosotros tener una meta Nosotros encaminamos nuestros esfuerzos ¿Sí? Decimos, bueno, todas estas acciones las voy a encaminar a Hacia ese punto B Hacia un norte Hacia un lugar hacia donde llegar ¿Sí? Entonces es importante tener claras las metas ¿Sí? Sobre todo una sola Decir, bueno, yo tengo claro qué es lo que quiero en mi vida Y voy a hacer esto para llegar allí ¿Sí? ¿Qué sucede? De que muchos tenemos metas, ¿cierto? Cada año se hacen metas de nuevo año y todas esas cosas Pero no se logra ¿Por qué? Porque hay varias fuerzas que están en contra Y que nos aminoran, digamos, nuestra voluntad y nuestras fuerzas Una de ellas, pues, obviamente es el entretenimiento Las distracciones que tenemos a lo largo del día Vimos una vida muy cómoda Vimos... Distrayéndonos, ¿sí? Entonces, esto es normal también Porque el ser humano De forma natural Busca el entretenimiento La comodidad El placer ¿Sí? No existe un ser humano que busque el sacrificio Conscientemente Uy, qué bueno el sacrificio El esfuerzo No, ¿cierto? Siempre estamos buscando ser cómodos Comer bueno Dormir bueno Pasar bueno Hablar bueno, ¿sí? Pero como esto ya forma parte de nuestra naturaleza Y... No vivimos un estilo de vida Donde tú te puedas dedicar plenamente a ello A hacer pereza Y a pasar bueno Sino que tenemos que sacrificarnos Entonces, llevamos un estilo de vida En que no somos conscientes De esa naturaleza Hacia el placer Y hacia el disfrute, ¿cierto? Y no la frenamos Por lo tanto Entonces, trabajamos Pero en el momento que estamos trabajando Estamos en el chat O estamos... Siempre estamos buscando hacer algo Perezoso y divertido, ¿sí? Y eso interrumpe mucho El esfuerzo que tú puedas hacer Para lograr una meta, ¿sí? Entonces, hay una acción Lo otro es que La fuerza de las costumbres Hemos crecido en una cultura Con una educación Con un estilo de vida Que no está encaminada A ser productivos A esforzarnos, ¿sí? No es una cultura Por ejemplo, como la japonesa O la alemana, ¿sí? Son disciplinados Son organizados Son centrados Acá, pues, es una cultura Más de dispersión De relajo De... De muchas cosas, ¿sí? De excusas, ¿sí? Acá estamos llenos de excusas Entonces Hemos crecido con esa cultura Y es muy difícil Primero que todo Identificar esos paradigmas Y segundo Cambiar esa costumbre, ¿sí? Tú de un momento a otro No vas a decir No, voy a dejar de decir excusas, ¿cierto? Y me voy a enfocar en las metas Eso no cambia así de sencillo Me organizo, pues, el micrófono Entonces, es eso Lo otro Lo otro Son los errores Y los pensamientos Equivocados Que tenemos, ¿sí? Y es que esto es increíble Es que son cientos De los pensamientos Equivocados Porque La cultura Maneja una cantidad De pensamientos Equivocados Que es increíble Los medios De comunicación Nos inculcan Una cantidad De ideas cerradas La cultura La educación De nuestros padres Todo eso Y ustedes dirán Es que usted Los que están acostumbrados A leer mi blog Saben que yo tiro A veces muy duro Pero es que es la verdad Y no lo digo Porque esté dedicándosela A alguien También lo digo Por mí mismo, ¿sí? A lo largo de la vida Me he cometido tantos errores He tenido tantas ideas Equivocadas Y eso que yo Vivo muy pendiente De mis pensamientos Yo miro un pensamiento Y le digo Bueno, ¿usted qué está haciendo ahí? ¿De dónde viene Y para dónde vas? Por lo menos Trato de hacer ese esfuerzo Y ese sacrificio Para mirar Cómo esos pensamientos Están afectando mi vida Y créanme Hablo desde la experiencia Cuando les digo Que gran parte De nuestros fracasos Están en nuestras ideas Cerradas Que siempre yo digo Mucho, ¿sí? Que los seres humanos Tenemos una Una seguridad Inusitada Pues increíble Acerca de nuestras propias ideas Un amor a nuestras propias ideas ¿Sí? Estamos tan seguros De esas ideas equivocadas Estamos tan seguros De que estamos en lo correcto Que eso es lo que Nos está afectando Tenemos que en algún momento Cuestionar ¿Será que estoy En lo correcto? Yo siempre En alguna vez Siempre En algún momento De mi vida Me decía ¿Y si estoy equivocado? Si mi forma de pensar Está equivocada Siempre Tuve eso por delante Y eso me ayudó Muchas veces A corregirme ¿Sí? Pero si tú no tienes eso En tu vida Si tú estás 100% Convencido De tus pensamientos Pues entonces No vas a tener manera De cambiar ¿Sí? Entonces como dice Apaga y vámonos ¿Sí? Entonces uno siempre Tiene que estar Con una mentalidad abierta A decir Y si de pronto Estoy equivocado Y si hay una nueva idea O si resulta Que esta idea Que yo pensaba Que era equivocado Es cierta ¿Sí? Tenemos que estar dispuestos A girar 180 grados ¿Sí? Entonces Ese es uno De los grandes Obstáculos En nuestro progreso Que son Las ideas equivocadas Que tenemos que aprender A identificar Lo otro entonces Si tenemos Unas metas Y si tenemos Todos esos obstáculos Internos ¿Qué nos puede librar? ¿Sí? Como dice Y ahora ¿Quién puede ayudarnos? Pues No va a aparecer El chapulín colorado ¿Cierto? No Ni el gobierno Va a venir ¿Qué le pasa muchacho? ¿Cuáles son tus metas? No sé Ni el vecino Eso Eres tú El que lo tienes que hacer Es tu voluntad ¿Sí? No hay otro ¿Sí? Aquí Tampoco existen Remedios mágicos Si bien Yo creo En los temas De superación personal En el poder del pensamiento En la programación mental Lo que veo firmemente Y lo utilizo No Quiere decir De que yo Oye el tema De la voluntad De hecho Es la base De todo lo que yo digo ¿Sí? De mi blog Si ustedes leen Mi blog Un 50% Estoy hablando De voluntad Que es algo Que no es bueno Escuchar Pero es la verdad ¿Sí? O sea Si tú buscas El libro que te diga O acá que yo tenga Que decir ¿Cómo lograr tus metas En 5 minutos? ¿Sí? No lo vas a escuchar Sino que Se habla de enfocar la voluntad Obviamente Enfocarla de una manera Bien ¿Sí? De lo que es De lo que tanto Hablo en mi blog Y lo que voy a hablar En estos temas De superación personal ¿Sí? ¿Cómo enfocarla Correctamente Para que puedas Aprovechar la voluntad De la mejor manera ¿Sí? Porque es que la voluntad No es algo Que crece en los árboles ¿Sí? Aquí tú no vas A la tienda Y dices Dame un kilo De voluntad Así no funciona ¿Sí? La voluntad Es algo Que tú mismo Cultivas Pero que La voluntad Se aumenta Con tus acciones ¿Sí? Con cada una De tus acciones O se deteriora Con cada una De tus acciones Y eso vamos a hablar Un poquitico Más adelante ¿Sí? La voluntad También es una suma De cosas ¿Sí? Motivación Energía Descanso Serenidad Bueno Todas esas cosas Afectan la voluntad O la aumentan ¿Sí? Y Para tú lograr Tus metas ¿Sí? Llegar a ese punto B Que tú quieres llegar Tú tienes que estar Muy claro De cómo enfocar Todas tus acciones Hacia un punto B ¿Sí? Eso me hace acordar De los balseros Cuando salen de Cuba Tienen una meta única Que es Llegar a los Estados Unidos Ellos tendrán Muchos problemas En su vida ¿Sí? Pero la meta es Llegar a los Estados Unidos Una vez llegamos allá ¿Sí? Ya miramos qué hacemos ¿Sí? Entonces Eso así debe ser el pensamiento Llegar a una meta Que una vez tú logres esa meta ¿Sí? Vas a tener fuerza ¿Sí? Vas a recibir como recompensa No solo la meta Sino confianza en ti mismo Quizás una recompensa económica Fuerza Que te va a alimentar Para llegar Te va a alimentar la voluntad Para llegar después A una nueva meta ¿Sí? Vas a lograr un nivel Nivel de poder Pues entonces así deben de ser las metas ¿Sí? Llegar a un punto superior Una meta B Una cima En la cual tú Adquieras un nuevo poder Y aumentes tu voluntad Entonces como la voluntad Es tan escasa No es algo que tú puedas Y vas a ir desperdiciando Dispararle a todo el mundo A todos los que están en la reunión Tienes que disparar Tienes que dispararle exactamente Y de eso vamos a hablar 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 Ve la televisión Ve la novela de las 8 Descansa No te avalances sobre una meta Que no estás segura Que no estás seguro Una cosa mejor ¿Será que eso sí va a retribuirme Lo suficiente a mí? ¿Será que yo sí voy a llevar al éxito Eso que yo me voy a proponer? Si no es así Pues entonces ¿Para qué lo haces? Porque acá viene el otro punto Para tener metas realistas Y es que es mejor terminar Que empezar ¿Sí? Y nosotros en nuestra vida Estamos llenos de cosas a medias Por eso somos personas a medias ¿Sí? No somos personas de éxito Porque no hacemos los golpes contundentes ¿Sí? No vamos de una meta a otra meta De un logro a otro logro No, no somos así Somos personas que hacemos De cosas medias a cosas medias A cosas medias ¿Sí? Y las cosas a medias Pues tarde que temprano No sirven para nada Y se vuelven cosas en contra Es como cuando tú haces un coche Tú eres un constructor Tienes una fábrica Y hace los coches a medias ¿Sí? O sea Como no te importa Pues entonces No terminas lo que empiezas Pues haces un coche Y lo haces con tres llantas ¿Sí? En vez de cuatro llantas De cuatro Para poder caminar Pues tres llantas nada más O empiezas a hacer el coche Y no le colocas el motor ¿Sí? Todo está completo Pero sin motor A la final Entonces ¿Para qué sirve el coche? Para nada ¿Sí? Para absolutamente nada Pues entonces Así son las cosas Que haces a medias No sirven para absolutamente nada O sea Eso métete en la mentalidad Que las cosas a medias No te van a servir Para absolutamente nada En la vida ¿Sí? Para lo que sí te sirven Es para quitarte Ese grado de voluntad No es que tú no tengas voluntad Simplemente que estás desperdiciando Esas balas que yo te estoy hablando Estás desperdiciando tu voluntad Entonces Estás haciendo las cosas a medias Pues entonces Estás desperdiciando voluntad Estás desperdiciando Tiempo valioso de tu vida ¿Sí? Entonces Si vas a empezar algo Terminalos ¿Sí? Lo otro Es que también hablaba yo De que si tú vas a hacer un tiro Hazlo a certero Y a una cosa que valga la pena El principal objetivo O sea El cabecillo Pues acá cuando tú Te enfoques Y hagas unas acciones Asegúrate De que esas acciones Van a brindarte Una gran recompensa Es decir No te esfuerces Por algo Que no vale la pena No te esfuerces Por algo Que no te va a dar Una gran recompensa ¿Sí? Entonces acá Viene ese tema De Si lo que vas a hacer Te genera una gran recompensa Entonces por ejemplo Estamos llenos De entusiasmos Que nos obligan a hacer cosas Que creemos que son importantes Entonces por ejemplo Un celular Que yo como hombre de tecnología ¿Sí? Soy amante de la tecnología Soy el defensor número uno De la tecnología ¿Sí? Pero por ejemplo Muchas veces Tenemos un dinero Y salió el último iPhone iPhone 8 iPhone 9 Lo que sea ¿Sí? No sé si en el 2020 Vean este video Y haya un iPhone 20 Un iPhone Versión 100 ¿Cierto? iPhone 100 Entonces salió el iPhone 100 Uy que emoción Ya mejor dicho Me teletransporta ¿Sí? Porque la tecnología Avanza tanto Pues ya uno Hunde el botón Y seguramente Lo va a teletransportar Pero hay que pensar Si la teletransportación Es lo que estamos buscando ¿Cierto? Pues entonces Ya hablando Realmente pues En las metas Y como decía Lejos de chanzas Ese celular nuevo Ese celular nuevo Que tú tienes Ese móvil Realmente te sirve ¿Cierto? Realmente es lo que necesitas En tu vida Realmente te va a generar Un gran beneficio O ese iPhone O ese celular Anterior De la marca anterior De Samsung De LG De Acatel Bueno lo que sea Cual sea la marca Que tengas acá En el año 2020 Realmente es lo que necesitas En este momento O con ese que tú tienes Te funciona para lo básico Para lo que tú necesitas ¿Sí? Porque por lo menos En estos momentos Acá en Colombia Un celular nuevo Vale alrededor de 3 millones Estamos hablando De 6 por 3 18 6 por 4 24 6 por 5 30 Más o menos Son como 4 o 5 salarios mínimos ¿Sí? Para conseguir un celular De ese momento Imagínate Entonces desperdiciar En algo Que de pronto Tú no necesitas Sabiendo que puedes utilizar Ese dinero Para invertirlo En algo Que te va a retribuir Y te va a generar Muchos más ganancias Es decir Tú tienes que saber Invertir sabiamente Tus esfuerzos ¿Sí? Entonces por ejemplo Si es dinero Mira a ver Si eso que tú vas a invertir El dinero Realmente te va a retribuir De manera doble O realmente se va a convertir En un gasto ¿Sí? Entonces si tú puedes utilizar Ese dinero Para invertirlo en un negocio Que luego te va a generar Te va a multiplicar Tus ganancias Pues muchísimo mejor ¿Sí? Porque a mayor poder económico Pues muchísimo mejor De eso vamos a hablar Al final O bueno Más adelante En otro video Del poder económico Pero entonces A mayor el poder económico Que tú tengas Y que tú inviertas En dinero Y te retribuye En ganancias Pues muchísimo mejor ¿Sí? Luego Tienes Tienes unas costumbres Y lo que haces Es agregar uno más Y luego llega una nueva cosa Y agregas una más Y luego llega una nueva cosa Y agregas Y agregas ¿Sí? Lo cual se convierte En estrés ¿Sí? Y por eso Por eso es que tú Terminas agotado ¿Sí? Porque es que dices Uy qué cantidad de cosas Por hacer ¿Sí? Lo que pasa es que Estás agregando cosas Me dejó el micrófono Pero entonces La pregunta es ¿Qué estás sacrificando? Porque es que Hay que tener claro Tú no puedes hacer Las cosas al mismo tiempo ¿Sí? Tú no puedes estar haciendo Yo me organizo esto Tú no puedes andar Por la vida Haciendo todas las cosas Que vayan surgiendo Al mismo tiempo Hay algo Que tienes que sacrificar Para darle espacio a otros Por ejemplo Tú tienes diez dedos ¿Sí? Y solamente con diez dedos Puedes funcionar Si tuvieras Veinticinco dedos Quizás no tendrías La agilidad Para funcionar ¿Sí? Solamente tienes diez dedos Pues imagínate Que las cosas en tu vida Son como dedos ¿Sí? Entonces tú no puedes decir Es que yo voy a insertar Otro dedo Otra acción Otra acción Entonces imagínate Tú tienes que Si vas a insertar algo nuevo Pues tienes que Sacar algo Para luego insertar algo nuevo ¿Sí? Así es en tu vida Tú tienes que sacrificar cosas Entonces Tienes que ponerte a pensar A ver ¿Qué voy a sacrificar No sé Este tiempecito Hombre De esta horita Que yo dedicaba Es tan bueno Que la novela De las ocho Hombre Tan buena que es Sabiendo que Betty Va a ver el encuentro Con Luis Alfonso Tan buena novela Vas a tener que dejar de ver la novela Si quieres insertar algo nuevo En tu vida Vas a tener que Empezar a hacer eso nuevo Vas a tener que sacrificar Y sobre todo Que tienes muchas metas Muchas ideas en tu mente ¿Qué bueno Hacer esto Hacer esto Hacer lo otro Voy a empezar a hacer esto Voy a hacer esto 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 Y esto Y esto No Muchas de esas metas Que tú tienes en tu vida Vas a tener que esperar Espera 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 Hasta que llegue tu turno Y dedica todas tus fuerzas Porque es que lograr una meta No es fácil Créanme No es para nada fácil Vas a tener que hacer Muchos sacrificios Yo acá todavía Jodiendo con este Mickey Buffon Pero bueno Vas a tener que hacer Muchos sacrificios Y lograr una meta Si tú quieres Vas a tener que Sacrificar muchas cosas Y enfocar todas tus fuerzas En esa meta Hasta lograrlo Entonces piénsalo bien Mira a ver Qué metas tienes que sacrificar Y cuáles acciones En tu vida Vas a tener que suprimir Para poder dar espacio A las acciones Que van a estar relacionadas Con tu meta Luego Otro Un último punto Respecto a metas realistas Es que Ten un plan B Es decir No andes por la vida Con un solo plan No dependas Que tu vida No dependa De una sola cosa Es decir Si tú tienes un amor En tu vida Que tu vida No se construya Alrededor de esa persona Si tú tienes un trabajo En tu vida Que tu vida No se construya Alrededor de tu trabajo Siempre ten un plan B Porque el día Que tú pierdas El trabajo Pues entonces ¿Qué va a suceder contigo? Va a suceder Como alguien que conozco Que le dio una depresión De esas Por largos años Y estuvo largos años Sin poder hacer nada Hasta que Como no sé Si cuatro años Habían días Que Con lo único que pasaba Era con un plato de arroz O sea Duró años Y años así Hasta que un familiar Se apiadó de esa persona Y le dio trabajo ¿Sí? Pues entonces Que no suceda lo mismo En tu caso ¿Sí? Que un día pierdes el trabajo Y entonces ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Porque muchas veces Conseguir trabajo No es fácil Entonces tienes que tener Un plan B En tu vida Y entonces O esa confianza Y ese amor Que depositaste en la persona En algún momento Se pierde La otra persona Encontró a alguien Diferente Obviamente Esperemos que no sea tu caso Pero si es así Entonces ¿Qué? ¿Sí? Tienes que haber aprendido A desarrollar unas habilidades De seducción De comunicación Para poder Restablecer tu vida Nuevamente ¿Sí? Entonces Así funciona la vida ¿Sí? Tienes que tener siempre Una opción B C D Y ojalá Hasta la Z Obviamente Tener tantas opciones También te desgasta mucho Pero lo que les quiero decir Es que siempre Ten una opción Por allá En el fondo Que te pueda salir A salvarte En algún momento ¿Sí? Entonces Listo Que tienes todos Tu dinero Tus propiedades Y entonces Si el banco Llega al colapso Entonces ¿Dónde queda tu dinero? ¿Sí? Depende Sonicamente De ti mismo Entonces Siempre tengo un plan B Bueno Y lo que acabo de decir Quizás Suena A que de pronto Te tienes que mirar Tus metas O lo que vayas a hacer Con cuidado Y es verdad ¿Sí? Pero esto también Ayuda A tu Mentalidad Perezosa Y a tu Otra parte Perezosa ¿Sí? Cuando yo te digo Que ten cuidado Pues entonces Va a decir Tu ego Perezoso Y va a decir Ah bueno Sí pues entonces No hago nada ¿Sí? Y eso tampoco Es verdad No es la idea Y para eso Voy a hablarles Acerca de cómo Vencer esa naturaleza Perezosa Que forma parte De poder lograr Metas ¿Sí? Ser cuidadoso Por una parte Ser cauto Pero por otra parte Ser arriesgado Y esforzado Entonces Primero que todo Para tú lograr metas Tienes que evitar Por sobre todas las cosas Llevar un estilo de vida Perezosa Y cómoda ¿Sí? Es decir No nos acostumbremos Así como cuando Hacen con los niños Mimados Si ustedes se dan de cuenta Los que hayan tenido Experiencias Miren Los niños mimados Cuando un niño Mimado crece Crece un inútil ¿Sí? Para la sociedad ¿Por qué? Porque a lo largo De la vida No se acostumbró A hacer esfuerzos ¿Sí? La mamá Les hacía todo Y el papá Les daba para Que lograran hacer todo ¿Sí? Entonces como creció Ese muchacho Creció perezoso No creció con la capacidad Y el esfuerzo natural De esforzarse Por luchar Por hacer las cosas Ni cómo salirse De las situaciones Todos se lo hacían Entonces como el cuerpo Y ese pobre muchacho No tiene la culpa Porque el cuerpo Ya se acostumbró así Son años De hacer esa misma Acción De esperar A que alguien le haga algo Me voy a acordar De alguien que yo veía Y Un chico vivía Con la abuela ¿Sí? La abuela le hacía Absolutamente todo Le daba la comida Pero la abuela decía Pero es que no Es un zángano No ayuda en nada ¿Sí? Entonces yo le decía Pero es que Tienes que empezar Si la Me dice Mire llega acá Y no come Me decía ¿Sí? No come Digo Espera que yo le sirva la comida Ni siquiera es capaz De servirse el mismo Y yo le sirvo la comida Y ni siquiera lavo la losa Y le dije Pues entonces No le sirvas la comida Y no le laves la losa Me decía Pero es que si yo no le sirvo la comida Y no le lavo la losa Pues entonces no come Pues sí Pues que no coma Pero es que me da pesar Entonces Pero es que La persona tiene que Cuando sienta la necesidad Pues que haga su comida No es que me da pesar Entonces mira Que por el pesar La persona no hace nada ¿Sí? Y la persona tiene que acostumbrarse A esforzarse Pues así lo mismo Nosotros ya de mayores A veces quizás Logramos una estabilidad económica O un empleo O tal cosa Y nos acostumbramos A ser perezosos ¿Sí? A llevar una vida perezosa Que perece hacer tal cosa Y no es bueno hacer eso ¿Sí? Tienes que Acostumbrarte A tener un Un aspecto De tu vida En el que te tengas Que sacrificar Y esforzarte Porque llegará el momento O llegue En algún momento Llegue Algo Que requiera esfuerzo Pero como no estás Acostumbrado a las fuerzas Te va a costar muchísimo ¿Sí? Te va a costar muchísimo Esforzarte Lo otro es que Busca Ser fuerte por ti mismo ¿Sí? Busca Actividades que Fortalezcan tu voluntad Te fortalezcan A nivel interno Porque si en algún momento Si tú basas tus fuerzas En todas las cosas que tienen Basas tus fuerzas Porque tienes un empleo Muy bien remunerado Porque tienes tus ahorros En el banco Porque tienes tus Casas Tus coches Bueno Tienes todo en abundancia Es cosas materiales ¿Qué pasa en algún momento Cuando lo pierdas todo? ¿Sí? Al estilo The Walking Dead ¿Sí? Los que vean la serie Me entenderán El apocalipsis zombie O una guerra nuclear Ve tú a saber Dios no lo quiera ¿Sí? O un colapso Como sucedió en Estados Unidos En la crisis de los 40 ¿Sí? En los 20 La gente perdió Todos sus ingresos Y había mucha gente Que quedó en la inopia ¿Sí? Pasó una época de hambre O la crisis en el 90 y algo De las crisis inmobiliarias ¿Sí? Hubo una burbuja económica Donde todas las personas Perdieron todos sus ahorros ¿Sí? Nadie está a salvo de eso Mire Todos esos colapsos económicos En algún momento Puedes perderlo todo Por alguna burbuja económica Entonces ¿Qué va a suceder? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Pues vas a quedar como la señora O la persona que yo conozco Que perdió el empleo Y después no sabía qué hacer ¿Sí? Tienes que estar preparado Y tienes que tener Ante todo Fortaleza interna Voluntad Para esforzarte Para sacrificarte Y para luchar por cosas Que tú quieres lograr ¿Sí? Lo otro es que Muévete ¿Sí? La vida es movimiento La muerte es quietud ¿Sí? Si tú miras a un joven Un joven siempre es inquieto Moviéndose para acá Para allá Con nuevas ideas Intentándolos esfuerzos Pero a la medida Que vamos muriendo ¿Sí? Que vamos llegando ya Cada día somos más quietos ¿Sí? La juventud es movimiento La muerte La quietud es muerte ¿Sí? La vida es movimiento Entonces muévete Porque estás vivo ¿Sí? No te acostumbres A quedarte quieto ¿Sí? Porque el que se queda quieto En algún momento Muere ¿Sí? Así de sencillo ¿Sí? La muerte es quietud Y cuando tú te quedas quieto Empieza la ley de entropía ¿Sí? La ley de entropía Es que todas las cosas Tienden a estancarse A quedar quieto Y cuando tú te acostumbras A una vida cómoda Poco a poco Te vas quedando quieto Te vas quedando inmóvil Es como por ejemplo Las personas Que ya tienen asegurada Toda su vida ¿Sí? Entonces ya no les interesa nada Y se quedan quietos ¿Sí? Entonces Es eso Tienes que estar moviéndote Generando nuevas ideas Haciendo nuevos esfuerzos Por lograr cosas Muévete ¿Sí? Es eso Entonces no No vivas en esa zona cómoda De confort De esa zona de confort Sino que salte De esa zona Aunque suene mucho cliché Ya estoy canso De escuchar ese término De zona de confort En tantos sitios ¿Sí? Pero es que es válido ¿Sí? Es válido Y uno tiene que aceptar Lo válido Pues entonces Busca cómo Vas a hacer algo más Así sea que estés cómodo ¿Sí? Para que estés moviéndote Siempre Acostúmbrate a moverte A ver ¿Cómo hago más rápido esto? ¿Cómo hago esto De la mejor manera? ¿Sí? Cuando tú haces eso Estás esforzando tu mente Estás mejorándote a ti mismo Y eso Viene con el otro punto Que es Evoluciona ¿Sí? Si tú te quedas quieto No estás evolucionando ¿Sí? Entonces Cada día Que tú hagas una acción Busca cómo hacerla Más rápido Cómo tener más disciplina Cómo estar Cómo lograr Unos mayores niveles De logro Porque si no También te vas a volver Oxoleto ¿Sí? Cuando tú te vuelves Oxoleto Habrán cientos de personas Que sí están moviéndose ¿Sí? Y van a A crecer cada día más Entonces En tu vida Siempre ten Aspiraciones altas ¿Sí? Por ahí decía una frase Que uno tiene que aspirar A ser rey Para llegar a ser ministro ¿Sí? Y si tú aspiras A ser ministro Pues entonces Vas a llegar a ser soldado Y si solamente quieres ser un soldado Seguramente Termines Limpiando Los Limpiando La suciedad Que haya en el palacio ¿Sí? Por así decirlo Como colocarlo Como una parábola ¿Sí? Pues entonces Siempre Aspira para ti mismo Tener lo mejor De este mundo Aspira para ti mismo Lograr los mayores logros En tu vida Aspira a tener Siempre las mejores cosas Aspira Darte las mejores recompensas De este mundo Vas a estar en una fila Vas a estar en una fila Vas a estar en una fila Y la idea es que Mejores ¿Sí? Entonces Para eso es la superación personal Y bueno Esto era lo que les quería compartir En el video Nos vemos entonces En un próximo video Y mucha fuerza Mucha gana Ah Otra cosa que me olvidaba Yo les he dado La parte práctica Digo La teoría En este video Pero los invito a pasar A la parte práctica Debajo de este video Vas a encontrar Un enlace Donde te voy a llevar A la parte práctica ¿Sí? Ya a empezar a actuar A empezar a actuar A cómo desarrollar metas ¿Sí? A empezar a la acción Los invito entonces A mirar la descripción de abajo Que está debajo de este video Y darle click Al enlace que hay allí Nos vemos entonces En el próximo video